Para entender un poco este título habría de entender una serie de aspectos claves y sabemos que la labor del docente va más allá de promover el desarrollo cognitivo de los hábitos, en el sentido del que hablamos de promover una educación interna, donde el desarrollo emocional se convierte en el complemento y formio del desarrollo cognitivo. En este sentido es donde la educación emocional adquiere sentido. ¿Qué entendemos por educación emocional? El conjunto de competencias, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para regular los fenómenos emocionales, con el objetivo de favorecer el bienestar personal y social. ¿Y cuál es la estrategia para llevar a cabo esa educación emocional a través del diseño y desarrollo de programas? Y todo ello con el fin último de favorecer la vivienda en los medios. Dicho esto y entendidos estos aspectos clave, podemos entender la hipótesis de trabajo, que vendría a ser la implementación de programas de competencias socioemocionales para profesores de educación secundaria. Nosotros lo que queremos es un doble objetivo, es decir, queremos empoderar al profesorado y promover su desarrollo emocional con una doble estrategia, para ellos mismos y para que puedan ponerlo en marcha o en marcha o en marcha. Hablamos de una estrategia de formación inicial y permanente, es decir, utilizando un poco la población del máster de profesores de educación secundaria, en la que ya os he comentado el batalino, y los profesores que se encuentran en formación permanente. Esta estrategia de formación inicial y permanente favorecerá el bienestar personal y social, tanto de los estudiantes, tanto de los profesores como por consiguiente de los estudiantes, y contribuirá al desarrollo de la universidad en las escuelas. Para llevar a cabo esta hipótesis, lo que vamos a presentaros por el momento es el diseño del programa de promoción de competencias emocionales y la aplicación de una prueba piloto que se llevó a cabo el curso pasado. Por un lado, vamos a ver el marco teórico, cuáles son los objetivos del programa, las competencias que se pretenden trabajar, cómo se traducen esas competencias en contenidos, la metodología y las actividades llevadas a cabo y la evaluación del programa, es decir, cómo hemos ido validando el programa, así como los resultados de la prueba piloto. En cuanto al marco teórico, decimos que nos hemos basado sobre todo en los modelos, teorías y contribuciones de actores como Salve y Mayer, Goleman con su discusión de Iberseguer en el 95, el modelo de Barón, de Díaz, Tobías, Fernández, Bocardos, etc. Lo que debe quedarnos claro es que, más allá de querer teorizar el largo de un constructo que se ha formado a lo largo de la inteligencia emocional, nosotros estamos de acuerdo en que sí que existen, y los otros están de acuerdo, una serie de competencias emocionales que es necesario promover de cara a favorecer el bienestar personal y social, y en ese sentido, andemos al modelo de Vizquerra y Televiscoda del 2007 y al modelo de elaboración de programas de aula y de otros. En cuanto a los objetivos del programa, por un lado tendríamos los objetivos generales, entre los cuales estarían favorecer el bienestar personal y social de los profesores y promover relaciones entre personales y saludables en los centros especiales. Estos objetivos se completaron en una serie de objetivos específicos, como sería favorecer la conciencia emocional, regular las emociones, prevenir sin conflictos que muchas veces surgen ante desiguales emocionales, promover actitudes positivas, reconocer emociones, favorecer relaciones saludables, etc. Es decir, lo que queremos es una estrategia de prevención primaria en específica, no solo cuando hay un problema, sino ante dos. Como veis, estas son las cinco competencias que nosotros trabajamos y consideramos base, pero que luego en función de las necesidades que tiene un profesor, damos carga a una o a otra. Por un lado estaría la conciencia emocional como la competencia base de las que todos están de acuerdo, es decir, reconocer emociones, cómo se producen las emociones, cuál es la cadena que llevan las emociones y esto nos lleva a regular las emociones, es decir, a mantener el equilibrio emocional. Y la motivación. Estas tres primeras características guardan relación con el objetivo uno, con el objetivo primero, en el sentido de favorecer el bienestar personal. Y empatía y habilidades sociales, entendida empatía como de guardia, ponernos en el lugar de otros compañeros, de alumnos, de padres, y habilidades sociales, donde sobre todo trabajamos la asertividad, la importancia de comunicación verbal y no verbal y de comunicar emociones, están más relacionadas con las relaciones interpersonales. Por lo tanto, hablaríamos de competencias intrapersonales y competencias interpersonales. Teniendo claro estas competencias, trabajamos en torno a los siguientes contenidos. Acaba de decir que el programa no es tanto teórico, sino lo que queremos es que los profesores experimenten y vivencien emociones. Bueno, por un lado sería que es la inteligencia emocional, donde se pueden presentar distintos modelos, aprendiendo a ser emocionalmente inteligente, es decir, de la conciencia emocional a la regulación emocional. Por otro lado, la automotivación, que consideramos fundamental en el profesorado, y que de cara a prevenir ese malestar docente, ese que nos perdemos a veces en saber cuál es el objetivo de nuestras acciones, y la competencia social, es decir, favorece la integración. En base a estos contenidos, trabajamos siempre con grupos pequeños, por el momento, porque consideramos que la intención debe ser así, si trabajáramos con grupos grandes no podríamos atender a sus necesidades. La metodología, como ya os he dicho, es evidentemente práctica, activa y participativa, es decir, el profesorado experimenta emociones, y solo experimentando emociones es consciente de ellas. Y ante las actividades, pues, role-playing, juegos cooperativos, análisis de casos, debates, pues esto es un poco lo que mueve nuestra actuación. Os presento, por falta de ejemplo, la evaluación ya de la prueba piloto. La prueba piloto se realizó en el curso pasado, en total con un grupo de 13 profesores, de la FIAD, de San Manca. La evaluación fue de 20 horas, repartidas a lo largo de 6 sesiones presenciales, de 3 horas y media cada una. Y, a ver, os voy a presentar cómo llevamos a cabo esa estrategia de evaluación de cada vuelta del programa y cuáles son los resultados que nos dio la prueba piloto. Esta estrategia de evaluación, para entenderla, entendemos la evaluación como un continuo. Por un lado, hablaríamos de una estrategia de evaluación inicial, que nos permite readaptar en nuestro programa al inicio, una evaluación formativa, es decir, a lo largo de todo el desarrollo, y una evaluación subjetiva al final, cuando el programa ya está realizando. Ahora os presento aquí los instrumentos que dan sentido a ese continuo. Por un lado, aplicamos una prueba objetiva. Aplicamos el TMM-S24, adaptado con Perrocal y Estronera, que es de San López y María, en sus orígenes. Y el TMM-S24 contiene 24 ítems, en escala tipo Likert, y entonces, pues, tienen que ir viendo si están en completo ese acuerdo con el completo acuerdo. Como vemos, el TMM-S24 lo aplicamos en evaluación inicial, y en evaluación final. Por otro lado, elaboramos instrumentos ad hoc, que fueron valorados mediante un grupo de expertos. Tenemos un cuestionario de motivación inicial, que consta de preguntas abiertas y cerradas, para complementar un poco el TMM-S24, porque tiene tres dimensiones, no las cinco que pretendemos. Y por otro lado, también llevamos a cabo casos prácticos, donde el profesor Alope, ante una situación, ¿qué piensa, qué siente y qué haría? Esas son las tres preguntas que trabajamos. El cuestionario de motivación inicial, al finalizar la formación, se convierte en un cuestionario de satisfacción final. Es decir, vamos a ver qué habéis conseguido realmente. Y durante la evaluación formativa, lo que llevamos a cabo es un registro observacional, que a los enzagados de impartir el programa y a los investigadores nos permiten ir redactando la estructura. Como resultados, hoy hay un poco por aquí. El cuestionario de motivación mostró que el grupo sí que estaba motivado. Tenemos una puntuación media de 3,45, que era una escala de policía sobre 5. Sobre todo, estaba motivado. Al trabajar empatía, siendo la competencia que consideraba más buena manera de trabajar, conciencia emocional y habilidades sociales. Sin embargo, los resultados de los casos prácticos elaborados y los registros observacionales poco a poco, y no pudiendo de manifiesto, la necesidad de trabajar sobre todo la regulación emocional, entendido como el autocontrol emocional. En cuanto al tema MS-24, lo que vimos es para clicar el tamaño del efecto, para ver qué resultados se obtienen. El tema MS-24, miren, comprensión emocional, regulación emocional y conciencia emocional. Entonces, vimos que los mayores resultados, un efecto medio, calculando el efecto de COE, y viendo si la media da un buen estadístico, vimos que los mayores resultados se producían en regulación emocional. Algo que tiene sentido porque fue una de las competencias a las que más presonimos. El cuestionario de satisfacción, por presentaros algunos de los resultados, mostró que se habían producido mejoras en todas las competencias, con unas fluctuaciones medias de 3,5 o 3,8 años. Valoraron los contenidos como realmente interesantes y necesarios. Y lo que una de las cosas que más se valoró fue que fue aumentando su motivación por seguir formándose en temas de inteligencia. En base a estos resultados, las conclusiones que establecemos y recordamos la hipótesis primera, era que el entrenamiento favorece la promoción de competencias emocionales en los profesores, que es necesario diseñar programas que sean siempre flexibles y adaptables, es decir, y más allá de la evaluación inicial, que debemos tener en cuenta que, sobre todo en este caso, que trabajamos con profesores que se encontraban en ejercicio, la deseabilidad social juega un papel muy importante. Es decir, en un principio ellos no manifestaron esa necesidad de regulación emocional, que poco a poco se movían. La importancia de usar metodologías activas y participativas en el sentido de ir readaptando el programa y el favorecer que poco a poco los profesores vayan siendo conscientes de sus necesidades. Y por último, uno de los aspectos de mejora que se señaló en la evaluación, que no entraba en el libro anterior, es la duración del programa. Los profesores, cuando terminan 20 horas en esas sesiones, nos dijeron que el programa les resultaba corto, en su mayoría. Entonces, en futuras ocasiones, pretendemos que el programa dure a lo largo de 30 horas. Bueno, aquí os dejo una referencia, solo son las referencias que he usado a lo largo de la presentación y los profesores presentes y muchas gracias.